¡Suscríbete al canal! Un lugar donde me gustaba ir era a la biblioteca, me encantaba ir a la biblioteca, siempre me gustó. Ah, y otra cosa, voy a hablar en este video, voy a hablar de memorias, voy a hablar de experiencias, así que espero que no les moleste porque no nada más voy a mostrar las cosas, sino que voy a platicar, quiero platicar con ustedes. Y bueno, espero que eso les guste, pero sí, cuando yo estaba pequeña me encantaba ir a la biblioteca, ya lo he comentado. Siempre me gustaron leer, siempre mi mamá me llevaba a la biblioteca, era como que el lugar como que donde yo me sentía así súper feliz. Iba y rentaba libros o íbamos y nos sentábamos ahí por horas y yo pintaba o agarraba libros y leía y luego los ponía y luego a veces los leía y me gustaba tanto que quería leerlos otra vez y me los llevaba a la casa para leerlos. Y así, o sea, era una biblioteca donde pues puedes rentar libros y ver y todo ahí. Fue como que una gran parte de mi infancia el leer y el visitar la biblioteca con mi mamá porque me llevaba básicamente casi, yo creo que casi todos los días íbamos. O sea, porque me gustaba tanto ir que mi mamá pues me llevaba todos los días. Entonces, este, me encantaba, me encantaba. Y bueno, como piensa eso, también empecé a leer después los libros de Sweet Dali, que les voy a mostrar algunos de los que tengo. Y es estos, son sobre estos libros. Estos son los libros de Sweet Dali y estos son de las gemelas Elizabeth y Jessica Wakefield. Es el apellido de Jess Wakefield. Son de Francis Pascal y estos son así Sweet Dali Twins and Friends. Y bueno, estos fueron los que yo primero empecé a leer cuando yo estaba como que pues, no sé, tendría como 10 años a lo mejor. Empecé a leer estos. Era una cantidad de libros grandísima. Yo me acuerdo que en la biblioteca donde íbamos, tenía como que una sección solamente de estos. Y estos eran de cuando las gemelas eran unas niñas como de la edad mía. Entonces, bueno, leí todos estos. Les digo, ahorita no me les muestro esto porque imagínense, no les voy a mostrar todo a mi colección. Si ya luego quieren verlos, déjenme saber y yo se los muestro, no pasa nada. Pero bueno, ahorita más que nada quería platicarles sobre la serie. Entonces sí, y pues estos libros son así y pues ya, este, o sea, eran historias. Son historias. Libros de capítulos, pero no muy grandes porque eran para pues jovencitas. Entonces bueno, estos fueron con los que empecé. Después conforme fui creciendo, leí todos estos. Después descubrí que había los de Sweet Valley High, que eran los de cuando ellas eran, ya iban a la prepa, al high school. Y después eran estos, que eran los Sweet Valley High. Estos eran los Sweet Valley Twins y estos eran los Sweet Valley High. Que de hecho, hace poco descubrí que hay en español también y, vean, no se alcancen a ver ahí, pero, ahí se ven unos en español. Se llaman Las Gemelas de Sweet Valley, así se llamaban en español. Y bueno, venían numerados. Es decir, de hecho estos dos libros yo los tengo. Puse la foto ahí, pero, no sé, se los dejé. Ya ya los guardé, ya no supe dónde. Entonces, bueno, por eso no se los muestro, denos la foto. Pero también los había en español y yo ni siquiera sabía. Yo me acabo de entrar porque yo siempre los leí en inglés acá en Estados Unidos. Pues eran los, me acabo de tirar todo ahí. Eran los que yo leía. Entonces les digo como, yo leí estos. Y después descubrí estos, que eran cuando eran Las Gemelas. Y luego, bueno, todavía no hay Las Gemelas. Pero, esto era como que de la secundaria, vaya. La serie de la secundaria. Después salió la serie de la prepa, que eran los Sweet Valley High. Oye, existían, pero yo no sabía. O sea, yo como, estaba más pequeña y leía estos. O sea, cuando terminé de leer estos, dije yo, ¿Sweet Valley High crecieron? Yo también crecié, quiero leer estos. Entonces empecé a leer estos. Y había muchísimos. O sea, estamos hablando de que había, o sea, cientos de libros. O sea, era una cantidad enorme. Yo creo que los leí todos. O sea, me atrevo a decir que los leí todos. Los libros de Jessica en el ESP, Las Gemelas de Sweet Valley. Y, bueno, aquí les muestro, pues, dos. Y, bueno, venían numerados. Porque les digo, eran así la serie. Y luego traían así. Y luego traían este, como que el número de libros. Y así, aquí, por ejemplo, es el 31, el 32. Y así. Y también sacaban ediciones especiales. Como esta, por ejemplo, el Super Edition. Y era como que un especial de Navidad. Y luego sacaron como que especiales de Misterio. Y así sacaban. Y esos estaban un poquito más gruesos que esos. Porque era como que un especial, vaya. Sacaron así. Y luego también sacaron los de Sweet Valley Saga. Que esos nunca los leí. Nunca me llamó la atención. Porque esos, la portada se veía así como en las novelas románticas. Así como que de aquella época de los 20. No sé. Y nunca me llamaron la atención. Entonces, esos realmente nunca los leí. Pero estos, estos sí. Los leí todos. De hecho, tengo, en mi recámara tengo mi librero. Y tengo muchísimos. Y después salieron los de Sweet Valley University. Que esos de cuando ya iban a la universidad. Por eso se llama Sweet Valley University. Entonces, este, era cuando primero. Como les digo. La secundaria. La prepa. Y ya después la universidad. Entonces, fueron como que creciendo ellas conmigo. O sea. Y esos también los leí. Eso sí, no puedo decir que los leí todos. Porque creo que no. Pero esos otros dos sí. Definitivamente. Y ya después me di cuenta que existían Sweet Valley Kids. Cuando ellas eran unas niñas. Y yo no sabía. Yo no me enteré hasta hace poquito. Y de hecho, este libro. Creo que es el segundo que encuentro. He encontrado, creo que dos. Y los compré nada más como parte de mi colección. Estos, vean. Son de 1992. Dice ahí. Pero yo jamás. Yo no supe. Yo no supe que existían estos de cuando ellas eran niñas. Y también son así. Como que de lectura. Tienen como que un poquito menos. Pero estos traen fotos. Les voy a mostrar. Vean. Traen como imágenes. Lo cual estos no. Estos serán así nada más puras letras. Estos no. Y si ven las letras. Inclusive. Estos te das cuenta que son como más para niños chiquitos. Porque traen más grandes las letras. Traen menos palabras. Este. A comparación a estos. Y luego ya si los comparamos con esos. Obviamente traen más. Y así. Pero. Sí. Sabían desde que eran pequeñitas. Y yo ni sabía. Les digo. De esos he conseguido. Me parece que dos tengo este. Y me parece que uno más. La verdad no recuerdo. Pero. Son los secos que he conseguido. Y se me hace muy padre. Como quiera. Y bueno. También salió el programa. Este salió también en los noventas. A finales de los noventas. Y es. El programa de Sweet Valley High. Vean. Estas son las que veo. Así cuando las vi. Yo así como que. Como que. En programa. Yo así como que. Oh my God. Por fin las conozco. Pero obviamente eran actrices. No eran ellas. Pero en mi mente. Era como que. No sé. Era otra época. Y yo así como que. Oh my God. Por fin las veo hablando. Entonces. Este. Pues sí. Se me hizo muy padre el programa. Y después les digo. Sacaron este. Y bueno. Yo hace poco. Conseguí el DVD. Porque estaba carísimo el DVD. Pero hace poquito. Pude conseguirlo. En Amazon. Entonces bueno. Pues ya. De hecho ya lo estuve viendo. Pero vean. Está padrísimo. Está padrísimo. Entonces pues ahora ya tengo el DVD. Y les digo. Este es el DVD de la serie. De la serie. First Complete Series. De la temporada 1. Porque de hecho. Creo que hay más. Yo ponía más. De la temporada 1. No sé si hay. O no sé si hay más realmente. Pero esta es la temporada 1. Pero sí. Conseguí ese. Y pues bien padre. Y después. Bueno. La razón que les platiqué. Sobre eso. Sobre todos estos libros. Es porque. Conseguí las muñecas. Y no lo podía creer. Primero. Conseguí a Jessica. Ella es Jessica. Esta no es ropa original de ella. Es una ropita que yo le puse. Los aretes sí son originales de ella. Porque Jessica. Era muy diferente. Las gemelas eran muy muy diferentes. Vean. Esta portada lo dice todo. Jessica. Era. Así. La. Como la espontánea. La traviesa. La que siempre estaba de rosa. La alegre. Y. Elizabeth. No que no fuera alegre. También alegre. Pero. Elizabeth siempre andaba como que más de azul. Era como más calmadita. La presidenta del. Del periódico de la escuela. Jessica era la. La. Porrista. La capitán de los porristas. Esta era como que. Parte del. De la lectura. O sea. Eran completamente diferentes. Ellas dos. En cuanto a. A su manera de ser. Entonces. Era solo así. Era como que súper divertido. Porque siempre. Jessica se metía en problemas. Y luego Elizabeth tenía que ayudarla. Entonces. En las muñecas. Pues. Ella está vestida con sus aretes. Así súper rosas. Ella originalmente venía con un vestido. Rosa. Y bueno. Yo le puse esta ropita. Y ella. Yo la conseguí en ebay. Esta. Ah. Muñeca la conseguí en ebay. Y así como que. Oh my goodness. Por fin tengo a Jessica. Estoy súper contenta. Que por fin la tengo. Porque yo quería estas muñecas. Desde los noventas. Porque esas. Por eso. Esas muñecas son antiguas. Ah. Me parece que salieron en el noventa y uno. Si no me equivoco. Noventa y uno. Noventa y dos. Entonces este. Pues yo en esa época nunca las. Nunca las tuve. Porque yo a mí me interesaban más los libros que las muñecas. En esa época. Ahora me interesan las muñecas. Entonces este. Pues yo dije. Yo quiero esas muñecas. Ahora ya de gran data quiero las muñecas. Y les digo. Lo pude conseguir esta. Y estuve. Dije. Ya después. Pues consigo a Elizabeth. Porque para esto. Venden el set. Pero el set lo venden carísimo. Porque es súper raro. Como no mucha gente lo vende. No es algo que puedas ir así como que a la tienda. Nada más a comprarlo. Pues lo venden súper caro. De hecho lo he visto. Como en 200. 300 dólares. El set de las dos. Y esta muñeca yo la encontré. Con otro vestido. De hecho venía con otra ropa. Yo les digo. Esta. Yo se la puse. Pero esta. Con excepción. Los adetes. Los adetes si los traía. Porque son los de ella. Este. Ella la compré. Me parece que en 20. Que eran como 20 dólares. 24 dólares ya con el envío. Entonces dije. Bueno. Pues es un buen precio. Pero luego tenía que conseguir. A Elizabeth. Dije. Yo necesito a Elizabeth. Porque cómo voy a tener más a Jessica. Y luego estuve checando. Diariamente. Y no la encontraba. Y no la encontraba. Y de hecho alguien más. Estaba vendiendo otra Jessica. Pero yo así como. Que pero es que esta no es Elizabeth. No puedo comprar otra Jessica. No. Entonces bueno. Estuve esperando. Estuve esperando. Nunca la conseguí. Por meses estuve buscando. Un buen día. Vean lo que encontré. Encontré el set. De Sweet Valley High. Twin Sisters Fun. Y este viene siendo el set. Completo. De las gemelas. Con los vestidos de prom. Esta muñeca. Como verán. Es la misma. Que esta. Pero acá trae. Por eso trae los mismos aretes. Y esta de acá. Si trae su vestido. Como verán. O sea. Ese es el vestido. Con el que originalmente. Ella venía. Entonces yo así como. Que oh my goodness. No lo puedo creer. Lo tienen. Y no tan caro. Bueno lo tenían. En 50 dólares. Lo cual es caro. Pero no caro. A lo que les digo. Que normalmente lo cuestan. Y de hecho lo compré en una subasta. Había otra persona. En la subasta. Pero la otra persona. Pues yo creo que. Ya se le hizo mucho. Pagar 50 dólares. Y pues gané la subasta. Entonces si pagué 50 dólares. Por ese set. Pero se me hizo bien. Porque les digo. Que yo había pagado. Como 20 y tantos. Por este. Entonces dije. Bueno pues. Básicamente 25 y 25. Pues se me hace bien. Aparte que este set. Les digo que yo lo he visto. Solamente arriba de 200 dólares. No lo he visto por menos de 200 dólares. Y yo ni de lo que hubiera pagado. 200 dólares por él. A pesar de que lo quería mucho. Y vean Elizabeth. Esa me encantó. Porque viene. La Jessica. Con su vestido. Así rosa. Como les digo. Y luego viene. Esta Elizabeth. Con su vestido. Y viene un libro. De aquí adentro. Hablando sobre la historia. Por qué están vestidas así. Que era así de que. Era la historia. Del. Del. Baile de la escuela. Donde. Me parece que era. El Elizabeth que encontró. Este vestido. Pero Jessica. Hizo todo lo posible. Porque ella quería ese vestido. Porque es rosa. Y ella lo necesitaba en su vida. Y luego. Elizabeth dice. Como que. ¿Qué hago? Hasta que por fin encontró. Este vestido. Se enamoró de este. Y ya las dos felices. Algo así. Pero si viene el libro. Entonces. Bien padre. Viene el libro. Vienen de hecho. Unas calcomunías aquí adentro. No. No se ven. Se me cayeron. Porque venían las calcomunías. Este. A ver. ¿Dónde están? Si venían. Creo que. Si. Creo que se cayeron ahí adentro. Pero. Vean. Y luego. Estos son como que. Otros trajes. Porque podías comprar las muñecas. También. Individuales. O podías comprar también. Este. Y creo que venían con esta ropa. Puedes comprar esta. La. Elizabeth con esta ropa. Y. O Jessica con esta ropa. Y luego con Elizabeth con esta ropa. Podías comprarlas por separado. Y luego vendían. Este. Por ejemplo. También. Los. La ropa. O sea. Los paquetes de ropa. Pero era nada más. Como que. Por eso aquí. Vienen fotografías. Las muñecas. Pero en realidad. Podías comprar. Estas dos muñecas por separado. Vendían este set. De. Les digo. Del baile de la escuela. Y luego vendían también. Este muñeca sola. O esta muñeca sola. O sea. La. Elizabeth y la Jessica. Y. Vendían también sets. O sea. Esta ropita que viene aquí. También podías comprarla. Pero individual. Ya ven que luego venden también como. Ropita para Barbie. Inclusive hoy en día. Todavía venden ropita para Barbie. Podías comprar tu muñeca. Pero aparte. Podías comprarle ropa. Eh. Vendían ropa también para ellas. Había como que mucha ropa que podías este. Comprarles. Por ejemplo. Este es el set. De California. Y luego. La ropa de mezclilla. La ropa de invierno. La ropa para bailar. Eh. Y así diferentes. Y la ropa de la pillamada. Entonces este. Podías comprarle sus ropas. Y pues vestir tus muñecas. Pero sí. Esta súper súper padre. Y bueno. Ya que tenía ese. Así como que. Ya los tengo. Bien padre y todo. Y luego así como que. No las quiero abrir. No las quiero abrir. Porque. Son de conexión. No las quiero abrir. Quiero mantenerlas así en la caja. Y luego dije. Pero luego como les voy a tomar fotos. Se supone que por eso. Las compré. Porque quería las dos. Y un buen día. Corrí con muchísima suerte. Y encontré. A Elizabeth. La encontré solita. Eso fue. Hace. De hecho hace como una semana. Más o menos. Entonces. Y ahora ya tengo las dos sueltas. Y tengo también. El paquete. Entonces estoy súper contenta. Porque por fin las tengo. Y les digo. Esta por ejemplo. Esta sí viene con su ropa original. Les digo. Esta otra no. Esta yo le puse la ropa. Como les comenté. Con excepción a los aretes. Esta sí viene con su ropa original. Aunque. No viene con la ropa que originalmente. Venía en el paquete. Cuando vendían la muñeca. Pero. Esta ropa que trae. Sí es ropa de ella. De la pijamada. Como les comenté ahorita. Viene siendo esta ropa. Vean. Es esta. Entonces viene con la ropa de la pijamada. Los zapatos. No. Los zapatos. Yo se los puse. Pero bueno. Como le combinaban. Tienen así como que moradito. Y el color ese. Menta. Pues le puse esos zapatos. Pero. Pero sí. Y vean. Trae sus aretes azules. Entonces estoy súper contenta. De. De por fin. Agregarlos a mi colección. Entonces ahora sí. Ya les puedo tomar fotos. Y ya pueden andar las gemelas. Ir conmigo de viaje. Y al parque. Y así. Entonces bueno. Pues. Si quieren ver fotos. De ellas. Síguenme en mi Instagram. Que en la caja de información. Están los links. Y luego. Estaré subiendo fotos de ellas. Porque. Ya por fin las tengo así abiertas. Les digo. Realmente este set. Estoy súper contenta de tenerlo. Pero este set. Lo voy a tener. De adorno en mi habitación. No. No lo quiero abrir. Sinceramente. Como quisiera abrirlo. Y sacarlas. Pero digo. No. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Porque. Quiero mantenerlo así. Es como que. Una reliquia para mí. Un tesoro para mí. Que tanto quería. Que por fin lo tengo. Y no. No lo voy a arruinar. Entonces. Aunque bueno. La caja tiene un poquito de daño. Porque realmente es súper antigua. Pero sí. Ya las tengo a las dos por fin. Entonces ahora sí. Ya las tengo en caja. Y las tengo sin caja. Y esta otra me costó. Me parece que 26 dólares. Como. La tenía como 20. Y ya con taxas también. Me salió como 26. Entonces aproximadamente. Fueron como que 50 dólares. Por estos dos. Y 50 dólares por la caja. Pero realmente valió la pena la caja. Porque les digo que esta la he visto así en caja. Y está como. Estamos hablando de 200, 300 dólares. Y realmente. Es demasiado dinero para pagar. Pero. Sí. Esas son mis gemelas. O bueno. No mis gemelas. Adoro mi colección de mis muñecas. Y mis libros. Y todo de Sweet Valley. Les digo. Si quieren luego ver mis libros de Sweet Valley. Pues déjenme saber. A lo mejor pongo fotos en Instagram. O si quieren verlo hasta acá. Pues déjenme saber. Y les muestro todos. Pero realmente. Pues son libros nada más. No. No hay mucho que mostrar más que esto. Por eso no quise sacarlos todos. Y mostrar así como que. 50 mil libros para. Para eso. ¿Verdad? Pero bueno mis hermosos. Espero que les haya gustado este video. Si te gusta. No dejes de suscribirte. Comentar. Dar like. Los quiero mucho. Les mando muchos besos. Y muchos abrazos. Cuídense mucho. Y hasta la próxima. Bye mis hermosos. Y déjenme saber. Si ya conocían. A las gemelas de Sweet Valley. Bye.